Bien, entonces les explicaba del problema este, ¿verdad? Que es una espira circular de corriente. Ayer hicimos la línea finita, la línea finita de corriente, luego tomamos el límite para volverla infinita. Entonces hoy vamos a ver la espira circular. Y queremos ver en puntos sobre el eje de una espira de alambre circular de radio R que conduce una corriente I. Normalmente los problemas que se hacen a estos niveles intermedios de física son problemas que se calculan en los ejes. Calcularlo en cualquier punto fuera del eje es una cuestión tremenda. Como les dije yo, requiere desarrollos muy largos, funciones especiales, polinomios especiales para poderla resolver. Pero los problemas normalmente por la simetría que presentan aquí en los ejes, por ejemplo, en puntos de los ejes son problemas bastante sencillos relativamente. Entonces veamos acá, ¿verdad? Aquí tengo, miren, como el problema tiene simetría asimutal, o sea, si ustedes van viendo por diferentes ángulos, le van dando vuelta a la espira circular, siempre van a ver lo mismo, no van a ver diferencias. Por lo tanto, ustedes pueden tomar cualquier plano de phi para resolver el problema. Entonces yo estoy viendo este plano de este corte de phi, este phi que me permite ver de frente la espira de esa manera. Entonces aquí vamos a tener un DDL que viene realmente circulando hacia mi cara, hacia acá, porque el alambre se enrolla sobre el papel, sobre la pantalla. Entonces DDL es perpendicular a R, porque DDL viene hacia mi cara y R está en este plano. Y como el campo tiene que ser perpendicular a los dos, entonces va en esta dirección, perpendicular al R, al relativo, entonces va en esta dirección que está acá. ¿Por qué es en esta dirección? Porque la, acuérdense que es una corriente, y si otra vez ustedes ponen su dedo dirigido, o sea, miren el puntito donde está DL acá, donde está ahí donde tengo la manito, pongan ustedes su pulgar, y van a ver cómo se enrolla los dedos, y van a ver cómo se enrolla los dedos, de este lado el campo, entonces va a ser así, así se enrollan los dedos, de esa manera. Entonces va a ser dirigido así como está aquí, y va a tener este DDB una componente perpendicular y una componente paralela acá, formando un ángulo phi. Este ángulo phi es, está acá, es el mismo ángulo phi que está aquí, porque está comprendido entre lados mutuamente perpendiculares. Aquí esta vertical es perpendicular a esta horizontal, esta línea donde va DDB es perpendicular a esta donde va R, por lo tanto los ángulos que confinan son congruentes. Teorema básico de la geometría de Boutryder, básico. Ahora observen bien, por simetría, si de este lado hay un DL, del otro lado hay también un DL, que va a generar un campo, acá, ¿verdad? Pero ese campo que va a generar este va a ser hacia acá, en esta dirección, opuesto. O puesto, si ustedes usan ahora su pulgar acá, donde está la mano, y ponen el pulgar así, van a ver que las manos se enrollan hacia abajo. O sea, que ese campo vendría hacia abajo. Y entonces las componentes perpendiculares se cancelarían a la hora de sumar. Entonces solamente son importantes las componentes paralelas al eje. Eso significa que el campo va a ir a lo largo del eje. Solo ponen asimetría es que este problema se puede resolver fácil. Si ustedes ponen el campo en un punto que está fuera del eje, es un problema de otro nivel. Entonces, ok, vamos a escribir el D de B. Entonces el D de B, por la ley de Biot-Savar, es ni sub cero i entre 4 pi, DL cruce R unitario entre R cuadrado. Como D de L es perpendicular a R, pues aquí en este producto cruz va un seno del ángulo, va un seno de 90, y entonces la magnitud de D de B es simplemente ni sub cero i DL entre 4 pi R cuadrado. Entonces B perpendicular por cero va a ser simetría. No D de B perpendicular. La suma de todos los D de B perpendiculares son cero. ¿Ok? Va a haber diferenciales, pero la suma va a ser cero. Entonces no le paramos, no le ponemos interés a los D de B perpendiculares porque a la hora de sumarlos va a dar cero. Entonces el campo magnético va a ser solamente la suma de las componentes paralelas, de los diferenciales de las componentes paralelas. Y eso va a ser entonces la magnitud de D de B por el coseno de phi. Porque D de B viene en esta dirección y la componente paralela es con el coseno de phi. Entonces, ¿qué es el coseno de phi? El coseno de phi es R grande entre R chiquita. R grande, lado opuesto. A ver, permítame un segundito. Un segundito, nada más. Sí, este es el ángulo phi, ¿verdad? Entonces su coseno va a ser R grande, el lado adyacente, entre R chiquita que es la hipotenusa. Entonces, este es el coseno de phi. Entonces, copio de D de B. R grande es R grande. Y R chiquita por el teorema de Pitágoras es R grande cuadrado entre X al cuadrado, donde X es la distancia de la cual queremos calcular el campo magnético. D de B, ya lo habíamos visto, era µ sub 0 y entre 4 pi R cuadrado por D de N. Entonces, ¿qué vamos a sacar de la integral? Pues, µ sub 0 sobre 4 pi, evidentemente. R cuadrado. Pues, en el caso de R cuadrado, para cualquier DDL, cuando este DDL se enrolla, todos van a estar al mismo R, porque toda la espira está a la misma distancia. R. Todas van a estar al mismo R. Solo que en otros planos, en otros planos de phi constante, el R va a ser el mismo. Entonces, esta R es constante. Si ustedes ven una espira, mirándolo desde el suelo es más fácil. Si ustedes ven un círculo, un alambre enrollado en el suelo, y ven un punto sobre el eje, todos van a tener el mismo R. Todos van a tener la misma distancia a ese punto, independientemente de cuál sea el elemento de línea que estén tomando en el círculo. Así visto en el suelo, es más fácil ver que este R es el mismo para cualquier DDL. Eso significa entonces que el R puede salir del integral también. Y la X, pues, también. La X es la misma para cualquier DDL. La X es simplemente la distancia del centro de la espira circular al punto de campo. Entonces, todo sale fuera del integral. exceptuando el DDL, ¿verdad? Que queda aquí adentro. Y entonces, ¿cuál va a ser la integral de DDL? Pues, el contorno de todo el círculo que va a ser 2pi por R grande. Entonces, sustituimos acá, cancelamos un 2pi, y la expresión nos queda, al multiplicar acá, aquí hay un errorcito, porque R cuadrado no lleva aquí a la 3 medios, vamos a corregir acá. En el lapicito, esto es simplemente R cuadrado más, esto es R cuadrado más X al cuadrado. Cuando lo saco de la integral acá, es este mismo que está acá. Entonces, se vuelve 3 medios cuando... Ah, no, aquí sí está correcto. Permítanme, está correcto. Está correcto. Borremos esto de acá. Ya le saqué de la integral. Era... Era R cuadrado más X al cuadrado afuera, acá. Cuando lo saco, entonces, va a multiplicar este R cuadrado, que es R cuadrado más X al cuadrado, va a multiplicar a... Este R que está aquí afuera, y se convierte en R cuadrado más X al cuadrado, a la 3 medios. O sea que... El error está, creo que aquí, cuando escribí DDB, porque DDB... Permítanme. Está el resultado, está correcto. Solo estoy viendo que escribí mal. Este R es una raíz cuadrada. Entonces, este R que está acá, que es el coseno. Entonces, esta es una raíz cuadrada. que es cuando escribí el coseno. Ahí va, la raíz cuadrada. Entonces, a la hora de multiplicar acá, por el R cuadrado, que es el término R cuadrado, sobre la... con la raíz acá, que está aquí, se vuelve a la... 3 medios, aquí afuera. Y el integral, entonces, de DL es 2 pi R. Entonces, la respuesta va a ser, aquí, este término a la 3 medios, también corrijo acá, porque esto va a la... 3 medios. Tal como está escrito correctamente aquí. Y ese sería entonces, el campo magnético, de una espiral circular, en puntos que están, sobre su eje, a una distancia de X. Pregunto, ¿qué harían ustedes, para calcular el campo, en el centro de la espira? ¿Alguien me puede decir, qué harían? Exactamente en el centro. ¿Alguien me puede contestar? Si yo les preguntara, ahorita sí, directamente, bueno, con esa fórmula, yo les preguntara, bueno, ¿cómo calculan el campo, en el centro de la espira? O sea, en el mero centro, ahí están en puntos del eje, a una distancia de X, ¿qué harían? Atrévanse a decir algo. A ver, no me están escuchando, ¿verdad? Ok. Tendrían que hacer, X igual a, cero. Porque, porque entonces, que X es la distancia, a lo largo del eje, del centro de la espira. Entonces, harían X igual a cero, aquí les quedaría, ¿verdad? Les quedaría R al cubo, el R al cuadrado se cancelaría, y les quedaría un R acá, en el denominador. Y ese sería el campo, en puntos que están, en el centro de la espira. Dejo 30 segundos, para reflexión, de este problema. Como no estuve retroalimentación, ¿me escucharon al final lo que dije? Sí, licenciado. Ok. Sí, licenciado. Perfecto. Bueno, jóvenes, eso es lo de hoy, ¿verdad? Es decir, con esto, pues, creo que es suficiente. Mañana, nos veremos a las 100, a las 11, si Dios nos permite. ¿Verdad? Entonces, vamos a estar pendientes, de conectarnos. Pasen buena tarde. Buen día. Buen provecho. Gracias. Hasta luego. Buen provecho. Buenas tardes, Lick. Gracias. De nada a ustedes. De sí, ya estoy cerrando. Ahí nos vemos mañana. Buen provecho. Buen provecho. Buen provecho. Gracias.